Música Buen día a todos, estamos acá frente a Linín, protestando, somos tareferos de Oberá, estamos desde luna a la noche acampando en la plaza 9 de julio. Llegamos de Oberá en la terminal de Posada, el gobierno ya mandó el gobierno o algún funcionario político, mandó la policía y la gendarmería en la terminal donde nos impedían el paso. Es por empezar la respuesta al gobierno a la pobreza. Cuando nosotros llegamos a la plaza, al siguiente día salimos a marchar, la policía agrediendo en la marcha a las mujeres, a los chicos, a los menores de edad, una vergüenza la respuesta que está dando el gobierno. Hoy llegábamos acá a Linín pacíficamente, en la puerta de Linín nadie le estaba haciendo nada, no estábamos cortando nada, estábamos esperando una respuesta, salieron los mismos trabajadores de Linín, los supuestos representantes de Linín y agredieron a las mujeres embarazadas y a los chicos. Esa es la respuesta que en el día de hoy tuvimos por parte de Linín. Continuamos esperando acá una respuesta y sabemos bien que el desalojo va a venir para nosotros acá, pero antes que venga el desalojo nosotros nos vamos a movilizar a corta a otro lado, pero no le vamos a dar a su autor, se queremos lo que nos pertenece, porque ya esto ya no da para más la miseria que hay en la Argentina, en todos lados nomás, no solo nosotros, porque en toda la provincia hay miseria. Pero nosotros nos quedamos directamente sin trabajo, sin nada nos quedamos. Y cuando le venimos pedí una migaja, porque esto no es la solución, esto es una migaja cuando ellos están enyerando los bolsillos. La respuesta de ellos es la autoridad. Nosotros queremos la solución de parte del gobierno, de parte de la municipalidad, o verá que el intendente se ponga las pilas, que baje puesto de trabajo, que se deje de joder con una bolsa de mercadería, que se deje de joder con una tarjeta de 160 pesos. Cuando él baje puesto de trabajo no va a ver más estos quilombos que hay. No se le va a ver mal tarefero cortando la ruta ni protestando en la plaza. El tarefero va a tener su trabajo, no va a molestar a nadie. El tarefero va a tener su trabajo, no va a tener su trabajo, no va a tener su trabajo.